Pansy Music Baby yo no quiero amores pero te quiero besar Ese cuerpito tuyo yo lo quisiera rozar Disfruta del momento por si no vuelve a pasar Puede que mañana no te vuelva a tocar Yo te digo la verdad Vamos en un viaje directo para atrás Siente la brisa del mar Hermosa morena cuando un flotro pica Mami disfruta el momento Que yo estoy pa' ti Que no importe el resto Y dime que si Baby yo quiero a tu cuerpo Completo pa' mi Báilame suave y violento Y no le baje al swing No le baje al swing Que yo estoy pa' ti No le baje al swing Me echo pa' atrás y ruedo mi nave Cruzando la calle con estilo suave Mami ya tú sabes disfruto el momento No te ando con cuento tomando Jack Fire Cuando te cante como tu corazón entre dulce y picante Yo no soy elegante pero tengo mi side Para enamorarme me mantengo en offside No ando con loquera Te compro lo que quiera Te saco toda la noche y te dejo con ojera Ya lo alcancé Lo conseguí en éxtasis Y tú sigues así Me encanta tu swing Y tú lo sabes Modelame esa pierna Me encanta lo suave Mami eres tan suave No le baje al swing Que yo estoy pa' ti No le baje al swing Mami disfruta el momento Que yo estoy pa' ti Que no importe el resto Y dime que sí Baby yo quiero tu cuerpo Completo pa' mí Báilame suave y violento No le baje al swing No le baje al swing Que yo estoy pa' ti No le baje al swing No le baje al Rabbó No le baje al swing Gracias por ver el video